Música Siempre, en mi familia no pueden faltar los fríjoles. Es una tradición de todos, que viene desde los abuelos, no nos pueden faltar los fríjoles. Es lo más típico, es lo más típico y es lo más común. A usted le dicen, lo invito a almorzar, ¿y qué va a preparar? ¿Fríjoles? Siempre somos tres, nos reunimos las tres, las dos, pero no, no me gusta cocinar sola, siempre me gusta estar en compañía de mis hermanos. Saber que se reúne toda la familia es el mejor sabor que pueden tener los fríjoles. Me reúno con mi hermana, vamos, traemos la leña, prendemos el jugón, montamos los fríjoles, luego cogemos los plátanos, muchas veces nos toca ir al cafetal, cortar los plátanos, traerlos, telarlos y luego los picamos. También tenemos la cebolla y el tomate, eso lo picamos aparte, muy menuditico, se frita y cuando ya los fríjoles ya están cocinándose, se les agrega lo que nosotros llamamos guiso, que es la cebolla y el tomate picado ya frito. Luego cogemos tiritas de la piel del cerdo, lo que llamamos nosotros la garra. La picamos también muy menuditica, la echamos al sartén, la fritamos y luego ya cuando ya retiramos la olla del jabón, le agregamos la garra, se mezclan los fríjoles y ya, y ahí quedan ya los fríjoles preparados. Siempre nos llegan 10, 12, y en el momento de estar en la mesa, no se ha muerto el pelo, porque lo no hace. A cebolla aquí, el otro contacta una cosa con el otro, y es un momento muy agradable para todos, porque todos estamos unidos, estamos en familia y pasamos muy delicioso todos almorzando. Gracias. Gracias. Gracias.